Nuevos invitados llegaron a exponer sus puntos de vista en la iniciativa que amplía las responsabilidades en los delitos económicos, académicos, la ministra del ramo y los parlamentarios valgaron los avances a la espera de zanjar este proyecto en una próxima sesión. La triple comisión unida que tramita la ley de autismo continuó con la votación en particular del texto y proyecta un posible despacho en su siguiente sesión. Entre los aspectos que siguen pendientes están las obligaciones del sistema, la inclusión como discapacidad, así como la potencial adhesión al auge. Una mesa técnica ayudaría a resolver propuestas de cara a posibles modificaciones a la ley que regula los plásticos de un solo uso en Chile, esto tras los planteamientos en sesiones anteriores sobre la contaminación persistente de elementos y observando también la tendencia mundial en esta dirección. Nuevas votaciones del proyecto sobre sanciones contra la delincuencia organizada tuvieron lugar en la Comisión de Seguridad Pública. Entre las indicaciones aprobadas está la captación, grabación y registro de sospechas de hechos graves, aunque la acción de los agentes encubiertos quedó pendiente. Estas y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.